Buenos días Es buenos días, son las 5 Mi catita, mira 5.44 Mi catita 6 de enero de 2021 Mi catita 5.45 9.45 Mi catita Una muñeca Una muñeca Una muñeca Una muñeca Una muñeca ¿Había el barco? ¿Había el barco? ¿Qué es? Limpieza ¿No estás viendo el libro? No, no está ¡Ay! ¡Mario Kart! ¡No! Nosotros teníamos que comprar los carros Bueno, ahorita quiero ver, voy a ver si... ¡Sí, está grande! No sabía que está marcado, está muy grande, mira aquí está la foto ¡Hola! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mira! ¡No manches! ¡Ay no! ¡Mi corazón está feliz! No puede, con la emoción de su corazón ¡Ay, está enorme! No sé por qué está enorme, si esta cosa estaría pequeña Yo dije que estaría de este tamañito ¡Ay, mis dientitos! ¡Lo siento! ¡Puedes feliz! Esta panda está emocionada con su hueso, mira ¿Qué es? ¿Qué es? Ese es lo que pide Me pide este tamaño ¡Me encanta! Bueno, mira ¿Puedes hacer esta pista? ¿Puedes hacer esto? ¿Qué es? No manches También tiene como voces Como dice, Mánica Tiemblan Mis tienditos tiemblan Pásale una tijera Ayúdala, ayúdala Igual me parecía como una tela Así se parecía como una tela Hola, me echas Quiero saber, ¿qué es tan grande? No, no, tuite en mi aula y esto no es de nada Vente, acércate, acércate ahí con papá Con cuidado Porque baila Jala la caja Jala la caja Pero pisa Jala la caja A su mecha Ve y le ponen los carritos de colores Es que aquí dice una pista de dos metros Ay, pobrecita giga ¿Dónde lo vas a poder? ¿Cuál es el pan no se lo va a romper? Pero no es ese, mamá ¿Dónde lo vamos a sacarle? Ay, mi corazón Batería es un gran Hola, miren Mi Mario Yo luzme con La ayuda de mi papá O sea, mi nueva Ayúdala Miren, tengo las baterías Y miren Cómo van a andar ellos Una Dos Y tres Ahora le vamos a poner las baterías Ahorita le vamos a poner las pilas Chicos Ella lo armó En lo que yo estaba en el trabajo Ya ella lo armó Mide dos metros Dos metros Solo nos falta poner las pilas Aquí lleva las pilas Aquí hacia delante Y también va a llevar las pilas De este lado Ok, aquí es más Y bueno, pues Las baterías listas Este, pues ya Todo listo Y ahorita vamos a empezar Con esto Porque Primero se prende Y para que escuchen Lo que suena Escuchen La pista chicos Mide Dos Metros Ahora Vamos a empezar Empezar Oh, eso es un semáforo Dice que el número cuatro ganó ¿Quién es el número cuatro? Él Él es el número cuatro ¿Quién? Él es Mario Número cuatro Y ganó Panda Pues 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 chicos Vean Este Esta pista De Super Mario Kart Chicos Mide dos metros ¿Verdad? Sí Mía 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 la armó solita Chicos Ya no les pude enseñar Desde que Mía Lo empezó a armar Porque pues estaba en el trabajo Ajá Estaba en el Porque yo me desesperé Estaba yo en el trabajo Entonces ya no les enseñé Pero ella lo hizo Eso quiere decir Que es súper fácil De armarlo Entonces Si ella pudo Tiene siete añitos Pues entonces Ustedes también pueden Mira cuánto Mide No sé cuánto Pues así está Pues aquí dice Mi amor Bueno está todo en inglés Chicos Este Incluyó A Mario Y Y a Fantasmita Y a Fantasmita El Fantasma Bu Ajá Y son Ocho Ocho personajes Pero ella ya lo va comprando ¿Sí no? Sí mi amor Bueno son ocho personajes No son cinco No es que ahí puedes poner cinco Mi amor Pero son ocho Sí Este Aquí está Aquí está Vean Aquí está Aquí está Luigi Peach Mario se va Mario Boo Y Yoshi Mi 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 personaje más favorito De que Yoshi Yo siempre lo pongo Cuando tengo mi Mario Kart Que está en mi Nintendo Yo lo tengo Y Le Ese es mi 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 personaje favorito Mi personaje favorito A mí me gusta Exacto Pues son Eh Así vino la Ahí está chicos Es enorme Es enorme enorme Sí es grande La verdad que sí Sí mamá Este Ya trae el manual Para como Armarlo Pero no le hice tanto caso Ajá Mía lo vio en YouTube Entro en YouTube Entro en YouTube Y ahí vean Pero trae aquí El manual Ahí está chicos Y este Y pues ya Son 8 personajes Algo así Si no me equivoco Creo que pues Los que saben del Nintendo Y de todo El juego de Mario Pues saben que onda Yo no sé Nada de eso Pero ve casi Amar Con locura Y pues bueno Así está La super Pista De Mario ¿Te lo enseño? Este es mi juego de Mario Este es Mario Kart Y pues bueno chicos Es este Lleva 6 pilas Chiquitas Las de triple A Pero son chiquitas Sí Lleva 3 Estas Las que le enseñé Y lleva 3 Esto Este es el semáforo Ajá Cuando ya empieza Sí De hecho les puedes enseñar Se pone verde O algo así Muéstrales Por favor Déjense Ok Sí Así están Ah pero no les dijiste Mi amor Dile sobre esto ¿Qué cosa? Sobre los ¿Cómo se le llama ¿Cómo se le llama? ¿Ecos trampas? O no sé Este Como cubos misteriosos Cuando Cuando te dan algo Por ejemplo Este es como un Gumbita De rojo De rojo Que hace que te siga Si tú estás ahí Te vas siguiendo Todo lado El otro Es una banana Y el otro Es una bombita verde Que choca así Entonces les voy a enseñar Con una partecita Así Para que se le enseñe Y vean Y así Saca Cuando toca esta cosita Cosita Es cuando ya sale La cosita Entonces Estas cositas Es como una trampa O sea Para que los otros Puedan ganar Para que se detiendan Se detengan Ándale Para que se puedan O sea Que gane la persona Exacto De hecho Ahí está Con la fuerza Que viene el carro Chicos Mueve El Pues no sé Una palanca Para que gane Así que es la meta La meta Ándale Así mira Así miren Y te dice ¿Quién ganó? Te dice Que ganó El número uno Exactamente Y por eso Te lo estamos enseñando Para que Si esos niños Pidieran un juguete Mario Kart Les podemos ayudar Por ejemplo Este Este Chicos Lleva Cinco Carritos Carritos Sí O sea Eso lo vas comprando Uno por uno Tú eliges tu personaje Y te lo compras Exactamente Y por ejemplo Estas cositas Cinco jugadores Ándale Así tú puedes jugar Como yo Con papá Con mi mamá Con mi tía Entonces Estos son como Unos aros Para que vean Así Y eso Ya vieron aquí Miren Son como Unos toads Es como Unos toads Esto lo que ven La pista gigante Yo le dije a mi mamá Que es como Una pista Del espacio Una pista Del espacio Y ahí Del espacio Entonces por eso Tiene arco iris Porque es del espacio Por eso tiene Redapar Y más togas Sí Y pues ya está Chicos Pues bueno Chicos Nos despedimos Gracias Gracias por acompañarnos Regálanos un Like Diles Diles a los chicos Regálanme Ya que tú hablaste más con ellos Regálenme un like Pues bueno chicos Muchísimas gracias Por acompañarnos Suscríbanse 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 Para que le lleguen Las notificaciones Ajá Que le piquen a la campanita Para que lleguen Las notificaciones Chicos Pues bueno Les compartimos Este Este juego Chicos Pues para que Tenga más o menos Así La idea Para poder armar No les pude Ajá No les pudimos enseñar Cómo los super armó mía Porque pues Como les dije Estaba en el trabajo Y ella lo hizo sola Pues cualquier cosa Para armarlo Entran a YouTube Como lo hizo ella Porque ella no pudo entender Lo Cómo armarlo Ajá Lo de aquí ¿Cómo se le llama? Ya se mojó el avión El instructivo Ajá Entonces este Porque venía inglés Y todo Entonces pues no más no Y en YouTube Entró chicos Y mira Ahí lo armó Yo cuando vine Solo fui por las pilas Y ya Y pues bueno Me despido Para que no se alargue Mucho más este video Nada más se trató de eso De compartirles el regalo De mía Mis regalos Ya vieron los demás videos De mis regalos Y pues bueno Nos vemos Adiós